Música Joder Yo fui en la fallez Los daños de la explosión empeoran ¿Cuánto puedes estabilizarla? No por mucho tiempo Haz lo que puedas, Mike Pero danos unos minutos Entendido Música 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 Beneférmese Percival Había rebeldes en los camarotes He acabado con ellos Y continúo la persecución Entendido Me dirijo a la copa de la nave Y atacaré desde ahí Gracias. Gracias. ¡Lafayette! Hemos perdido varias células de gas. ¡No puedo gobernarla! ¡Pero no quiere marcharte! ¡No es casi tanto fruto como tú! Marquez, abandona la nave. Si creen, si es necesario, déjalo inconsciente y arrastralo hasta un salvavidas. ¡Con mucho gusto! ¡Galahat! ¡Alto el fuego! No hay tiempo, Percival. Debemos pararlo. Confía en mí, Grayson. Escucha lo que digo. Baja el arma. ¡Tú no sabes con quién estás tratando! ¡No somos el enemigo! ¡Demuéstralo! Detén esta locura. ¡No! ¡No mientras permitan a la compañía continuar sin obstáculos! ¡No pasará! Nos encargaremos. Ya está. ¡Sebastian! Amigo, no tienes por qué hacerlo. ¡Y Grayson llamando a Percival! ¡Adelante, Percival! ¡Galahat, confirma! ¡Gray! ¡Sebastian! ¡Responded! ¡Por favor! ¡Mario! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Necesito ayuda con éste! ¡Mierda! ¡Gracie! ¡Por Dios, responde! ¿Y si? Estoy aquí. ¿Y si? ¿Me lo oyes? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Necesito a cualquier caballero disponible cerca de Crystal Palace. ¡Respondes! Mi Lili, nadie ha podido sobrevivir al accidente. Soy yo. ¡Grey! ¡Grey, responde! ¿Dónde estás? ¡Todos! ¡Serga la Jada está vivo! ¡Búscadlo! ¡Todos! 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 No te culpes por lo sucedido Esta sombra pasará Imposible Era mi mentor Mi hermano Lo era Pero es mejor que pienses solo en las próximas solemnidades El resto puede esperar Aún restan demasiadas preguntas, Alistair Buscaré las respuestas Y vengaré la muerte de Mallory No sucumbas al afán de venganza Es el camino de la locura Ven El consejo nos espera Lord Hastings viene desde la United India House Desea darte las gracias en persona por haber salvado su vida Y la de todos los pasajeros La United India Company tiene una deuda de gratitud Durante seis siglos, el caballero llamado Ser Percival fue miembro de esta hermandad Vio caer reinos enteros Sucedidos por otros igualmente efímeros Presenció la llegada de los híbridos Y se entregó en cuerpo y alma a combatirlos Y de todo pudo ser testigo Porque estaba bendecido por esto El grial El agua negra que corre por nuestras venas El vínculo que Une a esta orden El elixir que cura todas las heridas Y prolonga la vida de los hombres Más No garantiza La inmortalidad Ahora Sebastian Mallory Ser Percival ha muerto Es tradición Investir a un caballero En nuestra orden Solo con ocasión de la muerte De uno de los que soportan el peso De ese deber Generación tras generación Los nuevos caballeros Han adoptado el digno nombre De sus predecesores Hoy nos reunimos aquí Para tal Solemne Propósito De la sangre De antaño El grial Dará nueva vida Jura Jura Marie Joseph Paul Yves Rock Gilbert Dumontier Marqués de Lafayette Defender los preceptos de esta La más noble de las órdenes Jura dar la vida Al servicio de nuestra causa Con todo mi corazón Beba Y que el grial le otorgue la vida Más allá de la vida Por esta comunión Ya es miembro de nuestra sagrada orden Ahora Solo su sangre Colmará este cal Que el agua negra Sea su bien Úsela con prudencia Yo le nombro Ser Percival Servidor del gran rey Y caballero De la tabla redonda Levántese Ser Percival Y ocupe Su merecido lugar En nuestra mesa Guardias Saquen el cuerpo De Sebastian Mallory De la sala del consejo Y llévenlo a la cripta Queda abierta La sesión del consejo Que la terrible tragedia Que se ha abatido Sobre nosotros Sirva pues Como advertencia Para quienes Pretenden socavar Su autoridad El fallecido Sebastian Mallory No cayó Luchando contra los híbridos No Murió Víctima De su propia Temeridad Y de la negligencia De quienes Se habían comprometido A observar En sus actos Las mayores cotas De deber y sacrificio Y con qué fin Lord Canciller He de oficios Públicos destruidos Ciudadanos Inocentes Puestos en peligro Incalculables Daños materiales Sufridos Por la United India Company Solo la intervención De la providencia Ha impedido Un desastre Aún mayor Y todo esto Sin que cayese Prisionero Un solo rebelde Es más Con sus deplorables Actos Los responsables Podrían haber hecho Un gran servicio A la causa enemiga El Lord Canciller Es rudo En sus palabras Daría bien En recordar Que el grupo De Sir Percival Encontró pruebas Sobre los planes De los rebeldes Pruebas circunstanciales Meras sospechas Que han derivado En una Una terrible Calamidad No hablemos más Del asunto Con el debido respeto Siéntese Ser Galahad Con respeto También yo he perdido A un amigo Más aún Un hermano Es lamentable Que empañe su nombre De tal manera Está usted coqueteando Con la insubordinación Señor mío No estoy muy satisfecho Con mi participación En este asunto Y sin embargo Si las circunstancias Fueran las mismas Volvería a actuar Como lo he hecho Como habría querido Mallory ¡Milor! ¡Señores! Los rebeldes Han emboscado El carruaje De Lord Hastings Él y su escolta Están atrapados En el puente De Westminster ¡A las armas! ¡Protejan a Lord Hastings! ¡Acabemos con los malditos rebeldes De una vez! Ser Galahad Esto no ha terminado aún Alguien responderá Por la muerte De Sebastian Mallory De eso puede estar seguro ¡Armaos! Y adoptad posiciones defensivas En el puente Galahad A tu orden Vamos ¡Ser Galahad! Han atacado el carruaje En el que viajaba Lord Hastings No sabemos Si ha sobrevivido alguien Lucan y Graeme Percival ¡Conmigo! Hay caballeros Del lado oeste Hastings podría estar vivo Debemos encontrarlo ¡Gracias!